A ver, está pasando algo que empezó a pasar ayer, y que es sin duda la noticia de hoy, que habla mucho de la Argentina, y que se puede analizar en lo superficial, o intentar por lo menos pegar algún malatazo hacia lo profundo de este asunto. Del 83 para acá, siempre hubo un poder, aparte del poder. Un poder paralelo, que se llamó la Secretaría de Inteligencia. En algunas épocas la Secretaría de Inteligencia del Estado, en otras Secretaría de Informaciones, bueno, la CIDE, como todos lo conocemos. Yo creo que se puede afirmar que ningún gobierno manejó la CIDE nunca. O por lo menos manejó todas las CIDES. Porque la CIDE nunca fue una. Siempre estaba la CIDE del gobierno, que gobernaba, más la CIDE que había quedado del gobierno anterior. Más las roscas de una y otra. Más las nuevas CIDES que se creaban a lo largo del gobierno. A partir de sus propias contradicciones. Entonces, es curioso lo que pasó ayer, porque lo que pasó ayer es que se hizo pública una batalla sorda. Y en general las batallas sordas no son públicas. Entonces, uno vive los efectos de esas batallas, pero nunca entiende cómo llegaron hasta la superficie. Bueno, había una vieja división de la CIDE entre dos bandos. Uno de esos bandos ayer perdió. Se agregó un bando, que es la inteligencia militar. Y eso detonó también gran parte de la interna, Jorge. Y eso detonó gran parte de la interna ayer. Y ahora todo el mundo está hablando de esto. Vamos a tratar de explicarte cómo es esta historia. Es una historia difícil de explicar. Porque los personajes no son conocidos. Capaz, los tipos que vas a escuchar son nombres que es la primera vez que los escuchás. O la segunda, que no te suenan. Que no entendés por qué son importantes. Pero te garantizo que lo son. Y el grado de la batalla sorda tiene que ver con la importancia de esos personajes. Es evidente que se basan en esa importancia. Y está pasando otra cosa más también. Que hoy todos los diarios lo dan de costado. Pero que para mí es quizá lo central en toda esta historia. Que es que muchos comentaristas políticos encuentran que el motivo por el cual todo esto explota es la decisión de los jueces de ser independientes. Y esto no es una pavada. Porque si el motivo por el cual la SIDA explota es porque los jueces quieren ser jueces, estamos en el horno. Porque el Poder Judicial no depende de la SIDA, ni tendría por qué depender. Y si el gobierno, en la democracia, usó la SIDA para controlar a los jueces, estamos más en el horno que antes. Porque si esto significa, hey, se les soltó la correa a los jueces, hagamos de vuelta algo con la SIDA, tomemos ya el 86. Porque quiere decir que en los próximos años no va a haber país. Si nosotros no podemos pensar que la justicia va a ser independiente en los próximos tiempos, y que va a estar a la altura de las circunstancias, y que otra vez la van a apretar, como la apretaron los operadores de la SIDA durante los últimos 10 años o 20, estamos en el horno. Y me parece que los diarios, o los comentaristas políticos, estamos viendo con liviandad este costado, que para mí es lejos el peor de los costados de lo que está pasando. Porque la pelea de la SIDA es una pelea de narcos, putas, influencia política, tráfico, etc. Ahora, la de la justicia es una pelea de la Argentina. No es solo una pelea del mundo ilegal. Entonces, si el problema acá es, agarremos de vuelta a los jueces de la correa, estamos en un asunto. Hay varias personas con las que yo quiero hablar sobre este tema. Uno de ellos es un periodista, que es quien, bueno, noticias un poco se autoadjudica el hecho de haber desatado esta crisis a partir de una nota que salió con Jaime Stiuso en el fin de semana. Vamos a hablar con el periodista que la hizo. Quiero hablar con Tato Yang en un ratito también.